Hay que decirme, dicen que Miguel es el que nosotros se encuentra muy extraño ¡Hola! Hay que decirme, dicen que Miguel es el que nosotros se encuentra muy extraño Él dice que se hace su café, ella se toma el hasta su vinito Él dice que se hace su café, ella se toma el hasta su vinito Él dice que se hace su café, ella se toma el hasta su vinito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!